De un nuevo triángulo de los encordados llega el rey del mundo, Sandokan Jr. Llegan para romper las reglas aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre de una gran dinastía aquí en la Arena México, Villano Tercero Jr. Y hasta este escenario arriba, el hijo del Villano Tercero. Los llamados Depredadores, el llamado León Depredador, Rúgido. ¡Venidos Magnus! Y el campeón nacional welter, ¡Magia Blanca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!